Y hablamos con una representante del Frente de Izquierda, enseguida nomás, a ver. Ahí está Romina del Pla. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez, saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Un saludo a todos por aquí. ¿Dónde anda? ¿En algún local partidario, en la escuela? ¿Dónde anda, del Pla? No, en este instante estoy en mi casa, porque como se darán cuenta, estoy un poco difónica. Bueno, en realidad estoy tratando de cuidarme un poquito. Estuve hasta hace un ratito con Gabriel Solano recorriendo el Hospital de Niños de San Justo y la peatonal de La Ferrere. Así que estuvimos haciendo una linda actividad en La Matanza, a la vez que lo de lindo es por la recorrida, por los compañeros. Pero lamentablemente, por ejemplo, la situación del Hospital de Niños de San Justo es muy representativa de lo que está pasando con la salud de todo el país. Tiene su guardia pediátrica cerrada hace ya dos meses y la situación es de un éxodo de profesionales cada vez más agudo. Han renunciado en los últimos dos meses más de 40 profesionales por la situación salarial, que es tremenda. El Hospital de Niños, perdón, ¿el Hospital de Niños es provincial o municipal? Provincial debe ser, ¿no? No, es municipal, es municipal, lamentablemente siendo el único Hospital de Niños que hay en la zona, como centro también de derivación de otros. Realmente es una situación muy grave, pero digo, esto está ocurriendo allí. Hay un conflicto muy importante con sus trabajadores y trabajadores que denuncian este vaciamiento. Estuvimos hoy hablando con Graciela Amarilla, que es una de las enfermeras referentes del personal. También con médicas y otros trabajadores. El hospital está operando al 30% de su capacidad y es muy notorio porque las salas de espera, que suelen estar colmadas, y la guardia, que suele estar muy colmada, bueno, está vacía. Entonces esto tiene que ver con esta situación que es muy grave, pero como yo te decía, no solo es extrema en la situación de este hospital, pero no solo en la situación en este hospital, sino que lamentablemente es lo mismo que está ocurriendo con la salud pública en toda la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país. Estoy recorriendo y en todos lados me encuentro con el planteo de la falta de profesionales que se van, de que renuncian porque el multitrabajo es la regla, pero además, bueno, también llega un momento en que los profesionales no aguantan más situaciones donde no pueden dar respuesta por la falta de insumos o porque están solos o porque se encuentran solos con una guardia para todo un pueblo. Y bueno, toda esa situación se hace muy difícil y es uno de los grandes temas que en esta campaña electoral hemos recogido como preocupación. A ver, diputada, ¿cómo le va? Soy David Callón, ¿cómo estás? Parece que se debe escuchar, ¿eh? Se debe escuchar. Supongo que sí. Bueno, a ver, lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, que obviamente hasta después de las PASO no vamos a tener muchas novedades, se supone que el 23 vamos a tener una sesión en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la ley de alquileres y ver si se le puede encontrar una solución. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cuál va a ser el posicionamiento que van a llevar al recinto? ¿Cómo te va? ¿No te había escuchado? Sí, ahí le repito, ¿cómo le va, diputada? Soy David Callón. No, le decía que el 23 va a haber una sesión en la Cámara de Diputados, se supone, sobre otro tema que es bastante complicado, que seguramente afecta a la misma familia que van al hospital, que tiene que ver con la ley de alquileres. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cuál va a ser el posicionamiento que van a llevar al recinto? Bueno, mirá, nosotros por supuesto venimos denunciando, ustedes lo saben, que la situación de los alquileres no se puede escindir de todo lo que es la crisis habitacional de conjunto. Estos 4 millones de viviendas que se calculan de déficit tanto en la zona ombra como a nivel nacional es uno de los temas que recorren todo el país. Entonces, nosotros entendemos que no se puede resolver solo la situación de alquileres a secas. De todas maneras, hemos presentado nuestro proyecto que plantea que justamente hay que establecer un impuesto a la vivienda ociosa, hay que hacer un relevamiento de todas las viviendas que hay y establecer cuáles son, no una única propiedad para completar un ingreso en una familia, sino cuáles son las tenencias importantes y concentradas de propiedades que son las que están afectando esta salida o ingreso al mercado, la situación de los inquilinos. Pero a la vez nosotros vamos a seguir insistiendo también con nuestro proyecto integral que plantea la necesidad de la construcción de viviendas, haciendo un banco de tierras para resolver rápidamente cuáles son, un relevamiento que establezca cuáles son las tierras fiscales en las áreas donde la crisis es más extrema, cuáles son también las tierras privadas, si no hubiera tierras fiscales disponibles para hacer los loteos y para desenvolver un plan de construcción de viviendas que es lo urgente, para poder también quitar la presión sobre el mercado de alquileres. A medida en que no hay construcciones y en que el lobby sobre la vivienda a alquilar también opera para exigir que no haya ningún tipo de reglamentación o opera para el tema de la extracción para los alquileres temporarios, bueno, vamos a seguir con una situación cada vez más pesada sobre el tema de los alquileres que realmente es desesperante. Pero desesperante no en la Ciudad de Buenos Aires solamente, desesperante en Villaselina, desesperante en Bahía Blanca, desesperante en Calafate, desesperante en Salta, no importa a dónde te dirijas y si es el interior o es el conurbano, la situación es exactamente igual. No hay una política estatal de construcción de viviendas de hace muchos años, digo seriamente, porque después me van a decir que está el PROCREAR, bueno, si uno ve la última propaganda del PROCREAR están hablando de 1.400 viviendas y eso es la gran propaganda, digamos, que está presentando el gobierno. Con eso no se resuelve la crisis, sino una política real de construcción. Nosotros hemos hecho una propuesta de cómo se puede desenvolver la construcción de viviendas en la magnitud que merece la situación. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetik saluda. Te quería preguntar por este proyecto de las licencias parentales y la posibilidad de que también se amplíe a los trabajadores monotributistas y autónomos. Esa sería una novedad importante. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué le agregarían a ese proyecto? ¿Cómo lo ven encaminado? Bueno, mira, de acá creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, todo el tema de la ampliación de licencias parentales. Bueno, por supuesto que estamos de acuerdo. Hemos planteado varios de los proyectos que están en debate, son proyectos nuestros. Tienen que ver justamente con esta necesidad de una ampliación de las licencias. Ahora, también hay que, y llegado el caso, seguramente vamos a acompañar. Hay que ver todavía cómo va a terminar de salir finalmente el dictamen. Pero, llegado el caso, por supuesto, vamos a acompañar una ampliación. Ahora, hay que ser muy claro. El problema del monotributo es un fraude laboral. Acá hay que, digamos, al margen de discutir la situación particular, que siempre, bueno, por supuesto, frente a un cuadro, digamos, si hay que optar, vamos a optar por la variante que en la situación real sea más favorable. Sin embargo, acá hay que plantear que el monotributo es una situación de fraude laboral que está avanzando en el país con la veña, con la complicidad y con el uso de eso por parte del Estado. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque es una situación que oculta la relación laboral, la relación de dependencia. Y si ustedes ven, no es solo en rubros enteros. Lo hemos denunciado cuando fue el tema de la crisis con la discapacidad, que sigue, por cierto, sus prestadores reclamando, sus trabajadoras y trabajadores, porque es claro que la mayoría de aquellos que atienden a la discapacidad están contratados por megaempresas de la salud que en realidad los contratan como monotributistas. Ni que hablar en el ámbito de prensa, por ejemplo, donde también es una regla. Pero en el Estado, que nosotros recorrimos con Gabriel Solano, que lidera nuestra lista como candidato a presidente, nuestra lista Unidad de los Luchadores y de la Izquierda, junto a Bill Murray y Paul. Estuvimos en el INTI, hará cosa de tres semanas. Los trabajadores que, por supuesto, nos relataban las vicisitudes que ellos ya pasaron con el gobierno macrista, con los despidos, la enorme lucha que llevó a su reincorporación, donde todavía hay un temor importante por la inestabilidad laboral, porque no están todos pasados a planta permanente como se había prometido. ¿Y qué me dicen? Pero ahora tenemos un problema más grave. ¿Cuál es? Que hay 600 monotributistas en el INTI. 600 trabajadores y trabajadoras monotributistas. Imaginémonos eso extendido al resto de los ámbitos del Estado. Si el Estado hace este fraude laboral, realmente es de una gravedad enorme. Nosotros vamos a insistir, además, con nuestro proyecto para terminar con todo el trabajo no registrado, con todo el trabajo mediante el mecanismo de fraude laboral, deben ser todos incorporados al convenio que corresponda a la actividad y hay que terminar con estos mecanismos para ocultar la relación laboral. Por ejemplo, en el Hospital de Niños nos comentaban que justamente algunas de las contrataciones de emergencia se están haciendo bajo la forma de educarios y monotributistas. Un monotributista no tiene RT en el ámbito de la salud, es de una gravedad total. No tiene RT, está en el ámbito de que están manipulando herramientas, es de una gravedad total. Realmente esto me parece que es muy serio y bueno, este creo que es el fondo de la cuestión. Romina, perdón, un tema que yo creo que la verdad que es clave, no digo ninguna genialidad, que es el tema de la vivienda. Vos decías recién que el Procrear son apenas 1.400 viviendas, eso con suerte es una solución para 30, 40.000 personas y vos decís, nosotros tenemos proyectos, brevemente, así digo, ¿de dónde podrían surgir los recursos? Porque vos le preguntás al mercado y el mercado te dice, bueno, tiene que volver el crédito hipotecario, que creo que la respuesta de ustedes es, por otro lado, ¿de dónde habría que tomar recursos para construir viviendas? Bueno, vos fijate que el crédito hipotecario que plantea el mercado privado es el crédito hipotecario con los mecanismos de la confiscación y la escapa de UBA, ¿no? Con lo cual tenemos que siempre tener claro que esa no es la solución. Tiene que volver, en todo caso, el crédito hipotecario del pasado, del previo a UBA, ¿no? Que significaba justamente cuotas que una familia podía pagar de acuerdo a sus ingresos. Y con ese crédito, por ejemplo, ir construyendo la vivienda, que eran los famosos créditos del banco hipotecario, muchos de sus programas, que seguramente nuestros abuelos y nuestros padres han construido viviendas con eso, implicaba un crédito que se iba desembolsando de manera que la construcción de la vivienda avanzaba, por ejemplo. Bueno, también puede ser para la vivienda terminada. Nosotros proponemos que se vuelquen los recursos provenientes del desconocimiento del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. La parte importante de esos fondos debe envolcarse justamente un plan para la construcción de un millón de viviendas como arranque, que para hacer esto es que hay que partir de este banco de tierras del que yo hablaba, para ser claros en dónde y cuáles son los terrenos que se pueden utilizar. Pero además, también nosotros planteamos que otros fondos, que además de estos que se pueden volcar, tienen que ver con frenar, por supuesto, la fuga de capitales y conterminar con todo el mecanismo, mediante un establecimiento de un control y una nacionalización del comercio exterior, de las subfacturaciones de las exportaciones y de la sobrefacturación de las importaciones en materia de que justamente las exportaciones se registran a partir de declaraciones juradas, que todos sabemos que están llevadas a menos a la hora de cobrar los impuestos correspondientes y al revés, para poder acaparar los dólares oficiales por parte de los importadores, con lo cual nos parece que también, a partir de establecer una nacionalización bajo control de los trabajadores en el comercio exterior, también aparecen fondos frescos, muy claros, que no significan incrementar nada, sino simplemente controlar lo que ya hoy ocurre como debería ser para poder volcarlos realmente a este plan de obras públicas, de viviendas, que nos parece fundamental. Diputada, respecto de esto del plan, y esto que usted acaba de plantear, de hacer un banco de tierras, con las tierras que ya tiene el Estado Nacional, y con el último censo que se hizo, ¿no están los datos? ¿El último censo nos dice cuántas viviendas están habitadas? Le pregunto, no lo sé, ¿cuántas viviendas están habitadas? ¿Cuántas viviendas están deshabitadas? Mira, no creo que alcance, porque justamente el censo fue registrando, por sobre todas las cosas, la cantidad de habitantes. Entonces, la vivienda deshabitada puede no ser un registro del censo riguroso, en el sentido de que, para los censales, una vivienda deshabitada puede ser la que estaba deshabitada ese día, del censo de población. Entonces, tiene que ser un relevamiento un poquito más riguroso, ¿no? Pero, de todas maneras, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay muchísimas entidades que tienen hecho esto, y que el INDEC, con otros estudios que hace, tiene un relevamiento bastante importante de las viviendas deshabitadas. Ahora, lo que también hay que ver es cuántas de esas viviendas deshabitadas, bueno, tienen alguna justificación y cuáles no, para esas circunstancias. No obstante, nosotros somos partidarios de que hay que avanzar con ese impuesto a la vivienda. O sea, habrá que ir demostrando quién sí, quién no, y en ese sentido poder avanzar. Lo que pasa es que también, con las tierras fiscales, vos sabés que con todas las tierras que están en desuso, hay, bueno, muchas polémicas. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay mucha tierra en desuso del Estado que se está aprovechando para todo tipo de negocios de especulación inmobiliaria. Y nosotros no somos partidarios de que se termine entregando la tierra que hoy maneja la AVE justamente para la construcción de torres o viviendas de lujo. Sino que justamente esto que el macrismo rifó alegremente, pero que el gobierno actual, salvo alguna muy puntual excepción, no retrotrajo, bueno, importa ver efectivamente dónde se pueden utilizar. Pero la AVE está hablando solo de las tierras del Estado Nacional. Acá hay tierras de los estados provinciales, de los estados municipales. Por eso hay que desarrollar rápidamente ese recuento del banco de tierras para ver dónde es necesario utilizar esas tierras de acuerdo a la necesidad de la construcción de viviendas en tal o cual localidad que nos parece que es rápido, que se puede hacer muy rápidamente porque justamente la mayoría de los vecinos de las localidades sabe cuáles son las tierras que están en desuso y en general tienen ya alguna impresión sobre si son fiscales o no. Y bueno, también hay que estudiar si existan tierras inundables porque hay que hacer un plan sólido, no lo que está ocurriendo que como la gente tiene que resolver como puede, termina habitando zonas, por ejemplo, de tierras inundables y demás, que luego la urbanización es mucho más costosa que si hubiera habido un plan de arranque del Estado para resolver la situación de la vivienda, ¿no? Le hago, la corro del tema vivienda la llevo a otros dos temas que tienen que ver con cosas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Primero, el juicio político, digo, ¿cuál es el análisis que hacen de lo que se vio hasta ahora en las comisiones? La semana pasada estuvo Silvio Robles, no se sabe si mañana viene Alessandro y Maíques, ¿no? Parecería que no. Parecería que no. Eso por un lado y por el otro lado lo que tiene que ver con la reforma constitucional de Jujuy, iba teniendo en cuenta que la izquierda no solo hizo una protesta, digo, desde el punto de vista parlamentario, sino que fue a la provincia. Sus dirigentes fueron a la provincia y participaron de las manifestaciones, tienen en el bloque un legislador de la provincia. Bueno, mira, dos cosas. Sobre el juicio político está claro que todo el tiempo van saltando y quedando claro los desaguisados del funcionamiento de la Corte Suprema y del sistema de justicia y nosotros tenemos una pregunta muy clara sobre esto. No es que este juicio político es el que va a resolver esa situación, de hecho creo que ha perdido cada vez más volumen y atención sobre la población, ¿no? Porque creo que el impacto que buscó el oficialismo al llevar adelante este juicio político está bastante diluido. lo que nosotros entendemos es que a nivel judicial tiene que haber una reforma judicial integral de fondo donde los jueces, los fiscales, el conjunto de los magistrados sean electos mediante el voto popular y con mecanismos de destitución que sean claros, ¿no? Cargos que no pueden ser eternos y a la vez la, digamos, el salario de los funcionarios en ningún caso puede superar los cuatro salarios mínimos vitales inmóviles como nuestro planteo para el conjunto de los funcionarios. Creemos que si no se va a una reforma de fondo todo lo demás es más bien un operativo de distracción porque los jueces que hoy perjudican a un oficialismo mañana benefician a otro o se van rotando y en realidad tenemos una justicia completamente sometida sometida a los poderes económicos y políticos que van haciendo sus lobbies de control. En relación a Jujuy acá hay una situación muy seria para Jujuy nosotros lo venimos llegando yo misma he viajado a Jujuy tanto el 16 como el 20 de junio Gabriel Solano junto a Vilma Ripolla han estado en varias ocasiones incluyendo el 20 de junio que fue el día de la violentísima represión y bueno nosotros venimos interviniendo en la provincia fuera de ella denunciando el carácter completamente reaccionario de la reforma constitucional de Morales en la provincia y venimos apoyando a todo el movimiento que reclama la anulación de esta reforma en lo que no compartimos con alguna de las cosas que se han ido discutiendo en estos días tiene que ver con la intervención federal no creemos que la intervención federal de la provincia garantice o resuelva ninguno de estos problemas porque recordemos que Gerardo Morales y su fuerza política ha sido por ejemplo uno de los vehículos de salvataje y de aprobación de varios de los proyectos presupuestos de acuerdo con el FMI y demás del propio oficialismo con lo cual no creemos que ese reclamo que están haciendo sectores del kirchnerismo sobre la intervención federal realmente resuelva ninguna de las situaciones de fondo lo que entendemos que tiene que tiene que haber es un freno a esta aplicación de la reforma y digamos por supuesto que tiene que haber un desmantelamiento de toda esa fuerza de represión y de todas esas medidas represivas que se están llevando adelante que son claramente inconstitucionales ahora también quiero decir nosotros que venimos apoyando fuertísimamente todo este proceso con presos con detenidos con procesados con persecución a las organizaciones piqueteras y demás también vemos como el tema está lejos de circunscribirse a Jujuy medidas para criminalizar la protesta social está habiendo en muchas provincias gobernadas también por el oficialismo por ejemplo en Salta al lado de Jujuy el gobernador luego de ser reelecto impulsó una ley anti piquetes que la inauguró deteniendo 19 docentes el 24 de mayo pasada en Mendoza en Córdoba son largamente denunciadas las situaciones también con presos con detenidos y con procesados no solo del movimiento piquetero sino del movimiento ambiental del movimiento de mujeres la docencia en Chubut hay 15 vecinos procesados que están siendo llevados a juicio de hecho han estado declarando en estas últimas semanas por la movilización contra la megaminería contaminante y en defensa del agua de hecho uno de esos vecinos procesados un docente Santiago Vasconcelos acaba de ser electo el legislador diputado provincial por el frente izquierda en la provincia de Chubut y justamente es uno de nuestros compañeros que está enfrentando un proceso por movilizarse en defensa del agua en esa provincia y yo estuve antes de ayer sábado en parte de ello le debo esta difonía en la provincia de Santa Cruz en Río Gallegos donde se hizo la segunda jornada contra la criminalización de la protesta convocada por el sindicato docente Adosac que denuncian la este la mantención de una causa contra cuatro tres docentes y una compañera estatal por una movilización por salarios en el año 2017 que ahora cuando ya no tenían ningún elemento para poder llevarlo realmente a juicio porque era una causa completamente absurda cuando hubo una movilización de cientos y cientos de personas reclamando por sus salarios cuando no se pagaban cuando el aumento era cero cuando se pagaba el aguinaldo en cuotas y demás en la provincia de Santa Cruz y ahora resulta que le han cambiado la carátula de manera completamente arbitraria para evitar justamente que prescriba la causa acusando a los docentes de intento de femicidio y a la compañera estatal de intento de homicidio contra la gobernadora realmente un espanto una arbitrariedad completa del uso de la justicia para los que se espantan del partido judicial de Comodoro Pi tienen su propio partido judicial en la provincia de Santa Cruz entonces realmente la situación de criminalización de la protesta recorre el país creemos que hay que tomar medidas de fondo para garantizar los elementales derechos democráticos que constituyen el derecho a defender los salarios las condiciones de trabajo y cualquiera de las situaciones que son protegidas por el derecho a la protesta y creo que esta situación es extremadamente grave así que seguimos apoyando a fondo la lucha y al pueblo de Jujuy y por supuesto la lucha contra la criminalización de la protesta en todo el país que nos va a tener siempre en primera persona ahí acompañando cada una de estas diputada la última digo el 23 se trata alquileres y la verdad que es una cuestión donde bueno maximiza parte del PRO que dice deroguemos toda la ley el oficialismo dice no vamos a derogar la ley porque no vamos a dejar la intemperia de los que están acogidos a esta ley si querés Lipovetsky pregunta han hablado de algún bloque con ustedes para ver si ustedes dan quórum si no dan quórum si se pueden plegar a la defensa de esta ley o no han hablado con nadie no por ahora no hemos hablado con nadie nadie nos ha comunicado yo creo que falta una eternidad usted da cuenta que estamos a 7 de agosto en el medio hay un paso es como que el 23 de agosto parece más o menos el otro siglo al paso que vamos yo creo que va a haber que esperar a que terminen las paso y ahí ver realmente qué escenario es el que está planteado para esa sesión en qué contexto y supongo que a partir de allí bueno vamos nosotros también a poder discutir más finamente qué medidas vamos a adoptar en relación a cada uno de los temas porque también hay que ver cómo termina configurándose esa sesión si va a ser solo esa sesión con ese temario único o va a terminar con una sesión con otros temas o con otra sesión pegada bueno hay una serie de temas que todavía están por verse y que me parece que es lo que va a ir llevando a definiciones me parece que hoy todavía es muy prematuro ahí estamos Romina del Pla de el Frente de Izquierda Unidad Provincia de Buenos Aires Romina muchas gracias buenas tardes gracias a ustedes chau 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 chau